Es el cocidito madrileño, es el cocidito de Casa Juan, y es un cocido que exige 300 gramos de garbanzos castellanos como esos que estáis viendo. Papel y boli para seguir tomando nota de un plato que en principio sabe hacer todo el mundo, pero que tiene su aquel. Vamos a pasar a la carne. 300 gramos de carne de ternera, mejor morcillo, 200 gramos de jamón, 200 gramos de tocino fresco y 300 gramos de gallina, 2 chorizos de guisar, 2 morcillas asturianas, 300 gramos de judías verdes, 300 gramos de zanahorias, 3 hojas de laurel, medio kilo de patatas, agua y sal. Para el caldo, un litro de caldo y 200 gramos de fideos finos. Hoy estamos en Madrid, efectivamente, en el asador Casa Juan, muy cerquita de la Plaza de Castilla, de la Castellana, un restaurante, pues eso, que sabe a casa, que sabe a guiso, y en el que oficia estupendamente Adolfo Mijarra Cordero. Él es un extremeño de Badajoz, que hace un cocido madrileño, como Dios, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Los garbanzos que los hemos dejado en agua una noche antes. Simplemente en agua, ¿eh? Sí, son simplemente en agua y sal. Son los lechosos. Agua caliente, los lechosos. Ah, en agua caliente los has dejado por la noche. Agua caliente, sí. Vale, buen truco. Después, estos garbanzos reciben, para empezar a hervir, la carne. Vamos con la carne. Se pone morcillo, gallina, panceta y jamón. Y una sopita de laurel. Si queremos un cocido más refinado, pues optamos a lo mejor por poner algún hueso, ¿no? Un poquito de espinazo. Y por lo ibérico, ¿no? Ese pedazo de jamón. Y berja también. Luego, cuando hablemos de las verduras, que por cierto, estamos ya a punto de dedicarnos a ellas, veremos de qué otras maneras o qué otras verduras pone, por ejemplo, mi amiga Pilar, cuando prepara el mejor cocido del mundo. Vamos a ver. Aquí, en Casa Juan, tenemos... ¿La patata? La hacemos en tres o cuatro pedazos. En cuatro trozos. Tenemos también la zanahoria. Y tenemos también la judía verde. Como yo digo, he visto cocidos en los que se echa también, pues, puerro, por ejemplo. Repollo. Repollo. Ese repollo que luego se sofríe, ¿verdad? Con pimentón y con ajitos. Sí, sí, sí. Esas son otras opciones de cocida. La verdad, Concha, es que la madre tiene un punto, ¿verdad? Eso es. Esto es como la paella. Cada uno tiene su manera de hacerlo. Con sal. Cada uno le aporta su sello. Y tiene sal. Tiene sal. Y esto va a cocer... Vamos a especificar. La carne, que la tenemos aquí a la derecha. Mirad ya después de un ratito, qué rica está cocida. ¿Después de cuánto? Dos horas y media. Vale, porque aquí, en Casa Juan, se hace todo a fuego lento. Muy bien. Al amor de la lumbre. ¿Y la verdura cuánto tiempo? Unos 20 minutos. Solo en 20 minutos y todo a la vez. Toda la vez. Porque mi amiga Pilar, por ejemplo, creo que cuece las judías verdes con la carne. Sí. ¿Puede ser, verdad? Sí, también. También se puede. Vamos ahora... Y luego se van sacando. Eso. Y luego hay quien lo pone todo, por cierto, en... En la morcilla. Que la ponemos a cocer para que desgrase. Muy bien. Para que el caldo salga blanquito. Sí, porque vamos a ver cómo es un cocido con muy poca grasa. Un cocido que se puede comer cantidad. Y luego, por ejemplo, echar una partida al mousse. 10 minutos cociendo. Muy bien. 10 minutos y luego acabaremos añadiendolo a la carne, ¿no? A la carne. Vale. Vamos con una peculiaridad, con algo que también suscita debate. El cocido con... Con pelota o sin pelota. Vamos a ver las pelotas de Adolfo cómo se hacen. A ver, Adolfo. Pues echamos dos huevos. Son como los muñuelos, ¿no? Sí, vas a ver, vas a ver. Al final queda así una especie de... ¿Tiene carne? Sí, claro, claro. Ah. Tiene carne, como tiene, por ejemplo, bueno, estamos hablando del cocido madrileño, pero lo que es la pelota, yo se la he visto meter también a la escudella catalana, que es otro guis, otro puchero. Por cierto, este no deja de ser un homenaje a todos esos... Eso es. A todos esos pucheros, a todos esos cocidos, a todos esos potajes, al pote gallego, al cocido montañés, al... Ahora que estamos en carnavales en Gran Canaria, por ejemplo, quiero recordar el potaje de berros de Santa Brígida, que creo que es una maravilla. O el potaje de berzas. Tenemos que probarlo, entonces. No sé si se llama, sí, sí. No sé si es potaje de berzas o puchero de berzas en Cádiz, también algo excelente. Y por cierto, puesto que nuestro cocinero, aunque oficia en Madrid, en Casa Juan, es extremeño, yo querría saber... Espera, no nos des la espalda. Enséñanos. No, no, si vas muy bien, vente para acá. Yo... Ah, es que le ha faltado echar un poquito de carne, le falta consistencia. Iba a preguntarle a nuestro cocinero de Badajoz, aunque estemos en Madrid, y vente ya para acá, que cuál es el puchero que se hace en su tierra. A ver, Adolfo, si me obedeces un poquito, porque veo que él está ensimismado. Muy bien. Con su pelota, ¿no? Al final esto se llama así, con sus pelotas. Ahora, ¿veis? Fíjate, no las ha rebozado y, sin embargo, le han quedado... Vais a ver luego cómo le quedan. Sigue echando, por favor, porque me va a gustar ver cómo evoluciona eso. Yo, cuando las he visto acabadas, he dicho, pero... Y esto luego lo rebozarás. Y me dice, no, no, queda así, tal cual. En Valencia también, al cocido se le ponen estas pelotas, pero redondas. No en forma de... Pues no sé, de buñuelos, ha dicho Mercedes, o hasta de hamburguesas, me recuerdan a mí, ¿no? Sí, también. También puede ser. Este es uno de los platos, el cocido, como habéis visto, muy, muy sencillo, que se comen en casa Juan. Porque siempre hay un plato de cuchara, ¿no? Hoy viernes es el cocido. Hoy hemos hecho paves con callos. Hoy hemos creído. ¿Y el cocido qué día se come? Otro día hacemos, pues un miércoles o un jueves, según. Bueno. Vamos a ir sacándolas ya. No sé si están hechas a tu gusto, pero como tenemos que ir avanzando... Vale. Vamos a enseñar cómo quedan acabadas, si acaso. Las tienes aquí arriba. Ahí están, muy bien. Ahí están. Esa mezcla de carne, huevo y harina. Eso es, mira cómo han quedado. Vamos a dejarlas a mano para incorporarlas, ¿verdad?, en el cocido. Incorpóralas... Y recordamos, Concha, que el domingo cocinaremos tres platos riquísimos también, seguro. Eso es. Hoy tenemos un plato que se podría servir en tres vuelcos, ¿no? El cocido de tres vuelcos. Aunque creo que aquí van a ser... En dos. Hemos dicho que es un cocido sencillo. Bien. Vamos a sacar ya el cocido. Bueno, la carne y los garbanzos juntas. Mira, vas a ver, primero saca, Adolfo, primero saca los garbanzos, que han quedado enteros, que no se han despellejado. Desecho, ¿no? Desecho, exacto. Son unos garbanzos mantecosos, muy, muy ricos. Ahí está, muy tiernos. Los dejamos aquí y vamos a sacar esa carne que hay que trocear. Casi es más laborioso. Servir, ¿no? Enblatar un cocido, servirlo, efectivamente, que hacerlo. Y como os he empezado a contar antes, yo tengo amigas, mi amiga Ana, por ejemplo, que hace el cocido, todo lo pone, con distintas redecillas, pero en la misma olla. ¿Verdad, Mercedes? Utiliza una redecilla para los garbanzos. Eso es. Pues hay quien pone las verduritas en una rejilla, en fin. Vamos a ver si el cocinero de Casa Juan escoge toda la carne que quiere, que ahora tiene que trinchar. O sacamos primero las judías. No, primero trinchamos la carne. Muy bien. Tenemos el platito en el que vas a... Mírala, qué bien lo sirve. Por cierto, aquí no han dispuesto el comino y el tomate, que es otro de los detalles, ¿no?, que caracterizan el cocido madrileño. Aquí, a ver, tenemos a Juan, el responsable, el alma de Casa Juan, que no le ponéis ese detalle de comino. A lo mejor te lo piden los comensales, ¿no? A veces lo que ocurre es que hay que dejar a los profesionales que ellos actúen. Ellos tienen un sistema de trabajo donde tienen su librito y hay que dejarle a ellos y realmente Adolfo es un gran profesional y hay que dejarle trabajar. Vale. Vamos a echar ahora, mira, está sacando ya las pelotas para que no se le quemen y quiero añadirle ya la verdura, que es que no damos abasto. Bueno, cuando ponemos las verduras y ponemos también las morcillas y los chorizos, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Este hemos creado que es un plato de cuchara que se puede comer, ¿por cuánto? Sí, bueno, generalmente el plato del día hacemos 15 euros aproximadamente. Por 15 euros tenemos un plato completo, ¿no? Esto es un primero, un segundo, un tercero. Además hay una cosa, Concha, que le gusta muchísimo porque al ejecutivo que le da a comer, le gusta variar y comer cosas de cuchara. Sí, cómo se valora, ¿eh? Eso que ya se va perdiendo en casa. Pero para eso está España Directo, para seguir recordando que cocinar es muy, muy fácil si se quiere cocinar y quedar bien con la familia. Vamos a ir previendo ya cómo comer esto. Eso es. Vamos a coger, no hemos contado cómo se hace el caldito, pero ya podéis saber que el caldito que ha quedado de esta carne ha hervido y le hemos añadido el cabello de ángel. Eso es. Cogemos el cucharizo y la morcilla y el caldo para otra ocasión porque yo tengo que probar esto, ¿vale? Entonces, no me cortes nada, no me cortes nada, así, y lo que quiero es que me deis una cucharita para que yo pruebe. Alguien me iba a regalar una rosa porque mañana es el día de San Valentín. Vamos a probar estos barbanzos y a ver si viene Juan mientras y me trae la rosa, que creo que se le ha olvidado. Mil gracias. Es parte de casa Juan, concha. Esto es lo que se va a regalar este fin de semana al que venga aquí. Por cierto, mis amigos Javi, Diego, Carlos, que no se ponen otra cara cuando pruebo lo que está rico. Está bellísimo, ¿verdad? Gracias a los tres, concha. Hasta luego.